Hola, soy Shari Calvetti y te doy la bienvenida al pensamiento del día de Glorify. Taquicardia, presión en el pecho, respiración entrecortada, miedo. ¿Sabes lo que se siente al estar ansioso? Estos síntomas físicos son señales de que el miedo en nuestro cerebro se ha activado porque nos sentimos amenazados. ¿Cómo podemos experimentar la verdad de Dios incluso cuando nos sentimos así? En el Salmo 4, versículo 8, se nos recuerda que solo el Señor nos hace vivir confiados. Esta sensación de seguridad, estabilidad y protección es fundamental para nuestro bienestar y para superar los sentimientos de ansiedad. Cuando nos sentimos seguros, nuestro cuerpo se relaja. Nuestro sistema digestivo, nuestra respiración y nuestro ritmo cardíaco funcionan de mejor manera y empezamos a operar desde nuestro cerebro superior, donde tenemos nuestros mejores y más racionales pensamientos. Cuando recordamos que Dios es nuestro refugio y que Él es nuestro punto de seguridad, podemos empezar a conectarnos con un profundo sentido de seguridad interior sin importar los desafíos externos que estemos enfrentando. Las declaraciones nos ayudan a alinear nuestros pensamientos y sentimientos con la verdad. A nivel neurobiológico nos ayudan a reconectarnos y renovar nuestros patrones de pensamiento y pueden reducir los sentimientos de ansiedad. Así que hoy, si empezamos a sentirnos jaciosos, repitamos, Dios es mi refugio y estoy a salvo. Dios es mi refugio y soy amado. El Señor te bendiga.